Nuestra compañera María René Castro nos muestra los nuevos estrenos que tiene el cine Monje Campero. Estamos en el Cineteatro Monje Campero en la ciudad de La Paz con los estrenos para este mes de junio. Sí, buenas tardes. Comentarte que para este mes de junio se vienen muy muy buenos estrenos. Entre ellos estamos con la película de Hombres de Negro, estamos también con la película de Los Nuevos Mutantes, que esta película se ha retrasado bastante, tenía que estrenarse el año pasado, pero indican que la han mejorado, entonces va a estar muy muy bonita. Toy Story 4 vamos a tenerla para el 20 de junio, es una película que dice que va a ser mucho más emotiva que la anterior, así que esperemos que vengan todos a apreciar esta película y ver realmente si es tan emotiva como dice. Muchas gracias, entonces el Cineteatro Monje Campero los espera en la ciudad de La Paz.